Se aprobó la iniciativa sobre la Guardia Nacional en donde se manifiesta, será supervisada y parte de la Sedena. Sin embargo, el senador morenista Ricardo Monreal y morenista, ya lo ponemos entre comillas, se abstuvo de firmar y de votar sobre dicha discusión y aprobación de la iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados y después al Senado de la República. El presidente señaló que la postura de Monreal solo demuestra la hipocresía del conservadurismo en México. Así o más claras las cosas, el senador Monreal está mostrando su verdadero yo, se está quitando las máscaras. Ya lo vimos en la presentación de un libro en donde critican de manera negativa el trabajo de la Cuarta Transformación en nuestro país. Ya lo vimos de la mano de Lili Tellez, de Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, que está siendo investigado por ser parte de toda la red que desviaba dinero a Salatinus, el canal de Loret de Mola. Lo vimos también acompañando a Denise Dresser en una rueda de prensa por demás ridícula, fuera del Senado de la República. ¿Qué más podemos esperar de Monreal? Yo espero en el 2024 nos va a aplicar un lilitellazo el senador Monreal. Y no me extraña que ya esté pintado de blanco y azul o de tricolor. Ese señor solo tiene hambre de protagonismo, de soberbia, de poder. Monreal es el claro ejemplo que no se puede confiar ni en tu mano derecha, porque cuando le muestran dinero y sobre todo le muestran el protagonismo que puede desarrollar siendo candidato presidencial, se le olvidan ideologías, amigos, historia, ideales. Entonces, qué vergüenza ver este, este pantalla, esta pantalla. Qué vergüenza ver este resumen de votaciones. Las votaciones en verde son a favor, las rojas en contra y las naranjas las abstenciones. La iniciativa de la Guardia Nacional enviada por nuestro presidente fue aprobado en el Senado de la República con 70 votos a favor, 51 en contra y solo una abstención. Y les voy a mostrar de quién fue esa abstención. Ricardo Monreal Ávila, el senador morenista, a quien el día de hoy Andrés Manuel López Obrador señaló como parte de la hipocresía del conservadurismo en México. Porque él, miren, no se compromete con nadie, ni con este, ni con el otro. Calladito como que si la Virgen le habla, yo no vine, aquí estoy calentando el curul, pero no me voy a mover ni un lado ni al otro hasta ver en dónde me conviene más. Ante esta situación, todos los seguidores de la Cuarta Transformación acusaron al presidente de la Junta de Coordinación Política de traición, de vendido. Lo abucharon al señor Ricardo Monreal y la verdad no se merece menos un personaje que nos ha mostrado a través de los últimos días, que es un títere que se mueve a su propia conveniencia. Previo a la discusión del proyecto, Monreal rechazó que la iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados fuera aprobada en el Fast Track. Dijo que se analizaría de una forma pausada con todo el tiempo del mundo y que se tomarían todos los puntos de acuerdo para tomar una decisión acertada. Dijo que no se iba a ir de rapidito y que se iba a analizar de verdad. Nada más nos demostraste, Monreal, de qué lado están tus intereses y es claro que en el de México no estás.